Ángel Aguilar y Cristian Nodal estuvieron presentes en el desfile militar conmemorativo del 214 aniversario de la Independencia de México. La pareja acaparó la atención de la audiencia durante el evento del pasado fin de semana. Se les pudo ver de la mano en una zona de invitados especiales. Además de la famosa pareja, estuvieron presentes Leonardo Aguilar y su padre, Pepe Aguilar. Si bien la reunión parecía un momento de convivencia familiar, los gestos de la intérprete de En Realidad generaron controversia en redes. Lo anterior tras la difusión de un video que contiene una breve entrevista a los jóvenes representantes del regional mexicano. En el material se observa a Nodal volteando hacia la cámara con media sonrisa, mientras que Ángela, distraída, dirige la conversación hacia su hermano. Nodal, con respuestas como bien y no, comentó que presenciar el evento le pareció una experiencia positiva a pesar de ser su primera vez. Por su parte, Leonardo se mostró relajado y saludó a la cámara. En contraste, Ángela, incómoda, asentía y evitaba responder a las preguntas. La respuesta de los internautas fue de crítica hacia la cantante, pues, aunque las preguntas no estaban relacionadas con su vida personal, se mantuvo seria y distante. No obstante, algunos usuarios salieron en defensa de la pareja y argumentaron que se encontraban en un momento de relajación y no debieron ser interrumpidos.